Buenos días, quizás en una víspera de fiesta y con un esfuerzo extraordinario por vuestra parte. Como ya sabéis, el próximo mes de noviembre, que mañana comienza, y antes del día 19, el PSOE de Jerez tiene una cita para elegir a su nuevo secretario general y a su nueva comisión ejecutiva. Un grupo numeroso de socialistas llevamos ya algún tiempo trabajando juntos en demanda de nuevos cambios para nuestro partido, tanto a nivel local como a otros niveles. Nos unimos en la primaria federal de Sánchez en aquella época. Pasado al Congreso Federal y ante la llegada de los congresos provinciales y locales, continuamos trabajando y contactando con otros compañeros de nuestra ocupación que, optando por diferentes opciones en las primarias federales, compartían la nueva forma de entender el partido en consonancia con lo que los tiempos actuales y con lo que Jerez necesita. Lamentablemente, no son muchas las alegrías que nos ha reportado el Congreso Provincial, aunque sí algunas, pero ahora nos toca el Congreso local, nuestro reto más difícil, más importante. Hoy estamos aquí convocados porque queremos presentar una candidatura a la dirección del PSOE de Jerez en la que coincidimos diferentes sensibilidades de nuestro partido. Socialistas que en su momento nos decantamos por Pedro, por Susana o por Pache, pero los que hoy nos unen Jerez, hombres y mujeres de diversas trayectorias y procedencias, con más o menos edad, con más o menos experiencia en política, pero que tenemos dos cosas claras y en común. Uno, el modelo de partido que Jerez necesita y que hemos, entre todos, debatido y descubierto y propuesto, como hoy se os explicará. Y dos, la necesidad de un liderazgo fuerte en mano en Sánchez. Necesitamos un PSOE con el que lo más importante sea la participación, el empoderamiento de la militancia, el trabajo en equipo, la transparencia, la eficacia, la apertura de las casas del pueblo, a la militancia, a la sociedad y a las organizaciones progresistas, la rendición permanente de cuentas. Un partido municipal, municipal, para que el municipio sea el espacio básico de desarrollo de la socialdemocracia. Un municipio verdaderamente autónomo, democrático y social, compensador de necesidades entre Jerez urbano y Jerez rural. Un partido que apoya al gobierno socialista de Jerez en el día a día, pero también que exija a nuestras alcaldes y constitucionales el cumplimiento de nuestro programa electoral. Un partido que luche por conseguir el lugar que Jerez debe tener dentro de los propios PSOE y ante las demás instituciones supramunicipales. En segundo lugar, como decía, todos los que estamos hoy aquí presentes, y muchos más que no han podido venir, coincidimos en la necesidad de que sea Mámez Sánchez quien lidere este proyecto de partido naturalmente. El gobierno municipal necesita el apoyo de su partido y el PSOE necesita al gobierno municipal. Solamente juntos podremos llevar a cabo nuestras políticas sociales que hemos hecho. Es evidente que unificando ambas instituciones, ayuntamientos, gobierno y partidos, en un mismo liderazgo, habremos avanzado considerablemente. Es lo normal, lo natural, lo lógico. Pero no debemos equivocarnos. Esta no es una candidatura unipersonal, sino coral. No es solo Mámez la que hoy se compromete, sino que somos muchos los que nos comprometemos aquí, con la militancia y con toda la ciudadanía de Jerez, a trabajar con un partido al servicio de los valores de la izquierda y de las necesidades de los jerezanos. Nos une nuestro compromiso social, nos une nuestra ideología de izquierda, nos une nuestra preocupación por los ciudadanos, especialmente por los que más lo necesitan. Nos une la ilusión y trabajar con el bienestar de los jerezanos. Nos une el futuro de Jerez. Como dice nuestro lema, nos une la necesidad de cambiar nuestro partido en Jerez. El cambio que nos une, nos representa a esta candidatura, la que le diera más mensajes. Muchas gracias. Gracias. Pues como bien ha dicho Juanma, esto es mi máximo y mi nena que lo que soy. Un grupo de personas de diferentes procedencias a lo largo de nuestras trayectorias como militantes, cada uno ha adoptado una estructura distinta, pero eso ya es pasado. Lo importante es que estas personas de diferentes procedencias hemos sido capaces de propiciar un espacio dentro. Yo formo parte de este equipo. Formo parte de este equipo porque aquí son bienvenidas todas y cada una de las aportaciones y son valoradas todas y cada una de las capacidades. Lo tuve claro desde el principio. Este es mi solo. Porque este equipo es de verdad un equipo diverso y plural. Y esto no es una declaración de intenciones. Basta que con que cada uno extendamos un poco la vista y veamos a las personas que componemos este equipo para ver que de verdad somos un equipo diverso y plural. Algunos somos hombres y mujeres con bagaje como activos militantes socialistas. Aportamos nuestras experiencias, nuestras formas de entender la política, la forma de entender la vida, pero también contamos con muchos jóvenes. Con muchos jóvenes que también son fácilmente identificados en el Estado y se han aportado mucho. Estos jóvenes tienen empuje, tienen ilusión, pero la mayoría de ellos también tienen un amplio recorrido como militante de los gobiernos sociales. Insisto, este es mi sitio y puede ser el de muchos y muchas de nosotros. Todos pueden incorporarse aquí. Si algo tenemos claro es que esta es nuestra fortaleza. Todas las opciones salen en este proyecto, porque hayamos tenido la procedencia que tengamos cada uno, ahora somos un único equipo en torno a MAMEN Sánchez. Pero somos un equipo y a este equipo van a ser bienvenidos todos y todas los que quieran a partir de este momento incorporarse. A partir de ahora y en los próximos días, nuestra persona que va a ser la próxima secretaria general, no nos cabe duda, para eso hemos trabajado fuerte en el equipo, seguimos trabajando. MAMEN Sánchez va a tener encuentros con la militancia y va a poder explicar, o si a alguien le cabe alguna duda, o si a alguien le cabe alguna duda, toda la militancia va a tener acceso a poder hablar con ella, a poder reunirse con el equipo y ella va a explicar perfectamente cómo somos de verdad el cambio que nos hace. Muy buenas tardes a todos y todas. Cuando ayer se me pidió que argumentasen este acto por qué pensaba que MAMEN Sánchez debería liderar esta nueva etapa frente del partido, yo eché la vista atrás y pensé que quizás el mejor modo de explicaroslo fuera contar cómo nos conocimos. ¿Recordáis el año 2011? Como consecuencia de una crisis económica sin precedentes, tanto a nivel económico como social, muchos no veíamos una salida clara desde el socialismo democrático a lo que era toda la situación de lo que estaba sucediendo. Parecía agotado el discurso socialdemócrata o al menos así pretendían hacerlos ver otras opciones políticas. Pero justo en aquel momento conocí personalmente a MAMEN. Hasta entonces, solo había conocido su trayectoria, a través de los medios de comunicación, pero sí es verdad que algo de lo que más me llamaba la atención de ella era sus ganas de trabajar, era su positivismo y el convencimiento del por qué sostenerse las casillas. Tuvimos la ocasión de hablar un rato y ¿sabéis lo que pasó? Pues que MAMEN me recordó que ser socialista era no rendirse. Que todos los compañeros y compañeras que formamos parte de esta agrupación en particular y de todo el partido en general somos necesarios e imprescindibles. Y lo más importante de aquella conversación que tuvimos fue cuando me digo que aquellos compañeros de altaño, si en las primeras de cambio, si por cualquier tipo de flaqueza se hubiesen rendido, este país no habría avanzado o no habría conseguido el progreso de lo que hemos conseguido durante todos estos años gracias a la contribución de nuestros compañeros de antaño, como decía, y también a la oportunidad que nos dieron los gobiernos progresistas. Recuerdo perfectamente tus palabras. Me dijiste que no era momento de quedarse quieto ni de lamentarse, pues aún quedaba mucho por hacer. Y yo no sé si fue su fuerza, fue su positivismo o ese sentimiento que siente Mame a todos los que rodea el partido lo que me contagió. Pero es cierto que tras esa conversación a mí se me cargaron las filas. Por eso, cuando hace unos días me comentó su decisión de presentarse a la candidatura a Secretaría General, pero no como un proyecto individualista, sino contando con toda la militancia. Y también le sumamos a eso esa humildad, ese modo de trabajar y de hacer que a ella le caracteriza, no solo me alegré, sino que le he dicho todo mi apoyo. Y es que es verdad, es que en Mame concluyen todas las cualidades necesarias para ser Secretaría General. Y no solamente me quiero, bueno, no, solamente me voy a acercar a lo que es su capacidad humana, sino sobre todo lo que más destacó de ella es esa capacidad que tiene pues para llegar a generar consenso. Y os voy a poner un ejemplo que no hay que estar mucho en la discusión. Hace unos meses este ayuntamiento aprobó unos presupuestos con el mayor respaldo de partidos políticos que yo al menos recuerdo en la historia de la ciudad. Por eso, obviamente, si Mame logró ponerse, logró ponerle acuerdo a tantos grupos de tal diversidad política, ¿cómo no va a lograr hacerlo entre sus compañeros? Por esto mismo y por muchas cosas más, pero el tiempo apremia. Pues como te dije, aquel día Mame, te lo vuelvo a decir, adelante, porque aquí tienes un gran ejemplo de cómo es este partido, de que la inmensa mayoría de las militancias está contigo y que vamos a poder. Gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras, estamos en una rueda de prensa, parecemos un acto aplaudiendo lo de todo, pero bueno, espontáneo todo esto. Yo creo que nos conocimos en el Facebook primero. Tus primeros mensajes me llegaron con mensajes internos del Facebook, por ahí te hablaba con nuestra anteriores hasta que llegamos, ¿no? ¿No? Eso es. Me moría también. Bueno, compañeras, compañeros, en pocos días se va a celebrar lo que es la asamblea que va a elegir a la próxima ejecutiva local. Como habéis podido ir comprobando a lo largo de esta rueda de prensa, presentamos hoy un proyecto de partidos basado en una acuesta colectiva del momento presente y que mira sin duda hacia el futuro. Unir en este mismo proyecto a compañeros y compañeras de distintas sensibilidades con el ímpetu y la fuerza de los jóvenes, con la experiencia de los que en un momento han estado en un gobierno luchando, Esteban, desde la época del principio de la democracia, también en la oposición, muchos socialistas han estado en la oposición haciendo un trabajo magnífico. personas que han sido referentes de partidos pero también militantes de base que trabajan hoy en asociaciones de vecinos, en asociaciones de mujeres, que son referentes y representantes nuestros en la zona rural, de sindicatos, de emprendedores, de empresarios, integrantes de ONG, en definitiva, hay algo que son socialistas de corazón y de razón. Todos nosotros, y otros muchos que no están hoy aquí, nos unen lo que somos, el orgullo de nuestros ideales socialistas, la defensa de nuestras siglas, de nuestros valores, de nuestras convicciones y creencias y nuestra apuesta también de la ciudad. Pero nuestra apuesta de la ciudad siempre tiene que ir atravesada en eso, que son las convicciones de los socialistas que nunca se nos puede olvidar en cada política que hacemos. Y cuando se trabaja junto, yo creo que esto me lo había escuchado miles de veces, cuando se trabaja junto, cuando se unen talento, conocimiento, voluntades, también diferencias, porque en las diferencias también se aprenden. Cuando se unen todas esas cosas, se pueden hacer grandes cosas. Y eso es lo que hoy yo creo que la toro me objetiva y no me ilusione. Creo que la han desvelado por ahí, pero es verdad. Cada vez que ha venido un compañero a decirme que dé el paso ni siquiera adelante, no soy persona que ponga condiciones, pero esta vez puse dos. Primero, que hubiese equipo. Un equipo de hombres y de mujeres con ganas de volver a situar al Partido Socialista de Jerez en la vida activa de la ciudad. Porque siempre he creído que la militancia es la principal fortaleza del partido. Y si tenemos la fortaleza del partido, que es la militancia, ¿por qué no la utilizamos? Pues eso es lo básico y la de las cosas primordiales para que yo me presentara. Y segundo, que tenemos que diseñar todos, entre todos, el PSOE, la ciudad que queremos y el PSOE que queremos a los tiempos actuales que marca la ciudad. Y hoy puedo decir que se han cumplido esas dos condiciones. Así que, compañeras y compañeros, deciros que me sumo al equipo, que estoy dispuesta a poner la cara y la voz a la Secretaría General del partido y que, por tanto, todos y todas vamos a optar a presentar nuestra candidatura a la ejecutiva local en la próxima semana. Y yo creo que lo hacemos porque creemos que CERES necesita un partido socialista vivo y fuerte, que estén los temas de importancia de debate de la ciudad, que levante la voz, por ejemplo, cuando hay que pedir la derogación de la reforma laboral, que no solo sean los sindicatos amigos, que sea también el partido socialista de CERES, que pueda reivindicar una mayor financiación para los ayuntamientos, un PSOE activo donde el talento, donde el conocimiento de la meditancia proponga soluciones y a los problemas de CERES. No solo puede estar en un equipo de gobierno, hay mucho talento para que mucha gente aporte ideas para esta ciudad. Un PSOE que se enorgullezca cuando se consigue los logros y lo haremos a los cuatro vientos y también cuando nos peleemos ante la misma eficiencia. Es decir, un partido con voz aquí y en la calle. Y un PSOE que haga su trabajo en coalición con la sociedad de la mano de los colectivos ciudadanos, tendiendo puentes, que transforme realidades injustas, que peleen por mayor oportunidades en igualdad de condiciones para todos los que están. Y lo ha dicho antes Juamba, CERES es una ciudad con una importante zona rural, más que el 10% de los CERESANOS, compañeros Eloy, Jesús, Nieves, Javier, que lo meto por aquí, más del 11% de los CERESANOS viven en las barriadas rurales y en las ciudadanías de CERES. Quiero agradecerle mucho especialmente a los compañeros de la zona rural, Pefi, Maricón, que estén aquí. Mirad, ellos no votan, pero déjalo claro, lo conté, ellos no votan aquí, pero sí quieren estar en el proyecto este. En este proyecto que nos une y que es que CERES pueda se encontrar con una agrupación municipal. Que la voz de la militancia se escuche en el partido viva donde viva, sea en la zona urbana o sea en la zona rural. Vamos a emprender que esa candidatura tiene una apuesta frente a Morello, vamos a emprender ese proceso, pero mientras no lo emprendemos y salimos elegidos en la próxima asamblea, sí vamos a empezar a montar grupos de trabajo con nuestras zonas locales, con nuestras zonas rurales, porque nos tienen que sentir los militantes, nuestros compañeros no se tienen que sentir kilómetros lejanos, sino aquí con presencia activa. Y sí, también queremos una mayor participación de la militancia para enriquecer el funcionamiento de nuestra estructura orgánica. La participación es el mecanismo necesario para el fortalecimiento del partido. Sin la militancia no participa un partido no es fuerte. Así que, casa del pueblo abierta con espacios comunes donde la militancia se le atribuye funciones y papeles activos para desempeñar. La militancia siempre quiere ser escuchada, quiere conocer, quiere participar. Mirad, hoy existen muchas fórmulas para estar conectados entre todos los militancias. Conectados con la militancia, conectados con la sociedad y conectados con el gobierno municipal. Porque el partido puede ser muy útil para la acción del gobierno y el gobierno también necesita de su partido, de su accesibilidad a la militancia. Necesita informarla, recoger su opinión, esos afiliados que también son ese canal de comunicación entre el partido y la sociedad, entre el gobierno y los vecinos y las vecinas de Chile. y entendemos que esa unificación de la misma persona del liderazgo constitucional y orgánico dota de mayor coordinación la acción del gobierno y también la acción del partido. Y así es como también lo piensan muchos compañeros, alcaldes y alcaldesas que estos días también van a ponerse al frente de dirigir sus partidos. Esa misma militancia de la que venimos hablando necesita que se le haga partícipe de las decisiones importantes de su agrupación y de su ciudad, que quiere que Jerez sea escuchada como agrupación socialista. Una de las mayores ciudades de Andalucía y de España quiere volver a sentir el orgullo de pertenecer a una gran agrupación. Y junto con la participación queremos un partido transparente. Transparencia en la acción, transparencia en las decisiones, transparencia en la información. El gobierno municipal ha conseguido situar al Ayuntamiento de Jerez en ser de los más transparentes de España. El primero, junto con otros, pero el primero. También tenemos que poner el suporte que hoy es lo que también está demandando nuestra militar. Participación transparente. A los socialistas nunca nadie aquí, compañeros, que saben mucho de esto, nunca nadie nos han regalado nada. Cualquier logro conseguido ha venido por un gran esfuerzo compartido. Porque somos muchos los que pensamos que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Que tenemos que diseñar cómo queremos vivir juntos el presente y el futuro. Porque queremos, y así nos lo dice la gente en la calle, esperando a ese PSOE fuerte y vivo. Muchas personas confían en nosotros los socialistas para tener una sociedad mejor, más justa y decente. así que estamos abiertos a que más militantes sean y vengan de donde vengan por no en parte activas de esta cantidad de este cambio y adaptar también a las necesidades que hoy por hoy nos quita la clara. Nos comprometemos a poner toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas, toda nuestra energía en conseguir un benzo el que la milita hace bien y el que el que le hace. Muchas gracias, nos queda mucho día de trabajo pero vuestro apoyo importantísimo para nosotros. Gracias compañeros y compañeras. Gracias.